A la orilla del mar A la orilla del mar ¡Cantan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuve la fortuna de compartir con mi padre desde muy niño la música en los escenarios. Fue mi amigo, mi profesor, mi colega y mi compañero de Tarima desde muy joven. Muchos de los que están acá compartimos desde hace muchos años con Marco, vamos a hablar de 30 años, con Adlan. Y hasta 15, 20 días antes de su partida tuve la oportunidad de estar en Tarima con él, con su nieto, con mi hermano, toda la familia, en el Estación de Museo Colombiana de San Gil, en Semana Santa. Es una alegría muy grande poder llevarnos esos recuerdos y poder seguir el legado que él quiso dejarnos. Bueno, cabe destacar que además de sus composiciones, pues creo que la mayoría lo recordamos más como intérprete, sí. Llegó a grabar aproximadamente más de 77 LPs que llevaron el título que muchos recuerdan acá y que bailaron y disfrutaron de órgano al rojo, ritmos al rojo. Y yo pienso que una de las cosas más bellas de lo que ha hecho mi padre es que no se limitó simplemente a tocarla. Él implantó un sello, un sello al igual que el maestro Jaime Llano o que el mismo maestro Manuel Jota. Un sello personal y característico que cada que se escucha la música de él, todos lo recordamos, todos lo llevamos siempre en el corazón. Y yo, por eso vivo, eso es lo único que les puedo decir de él. Gracias por ver el video. Fue considerado por los franceses como la máxima expresión de la música colombiana. Yo creo que los más indicados para hablar de Edith y Montena son sus hermanos. Yosem, una persona muy sencilla, una persona muy sencilla, una persona musicalmente genial. Y Dios le dio ese don. Lo compartió no solo con Colombia, sino con el mundo. Y eso es muy grande. Entre su música, pues tuvo la suite colombiana, muchas, bellas. Así, uno o dos consultancias, bambucos, tasillas. Son tanto reconocidas en el mundo que en cualquier escenario siempre es una exigencia un tema mundial. Y de limpio montaña. Entonces, él se fue de acá, pero él vive en el mundo con su música. Y para nosotros, para Colombia, eso debe ser muy grande. Es apenas el inicio de un personaje que de pronto, ni nosotros mismos supimos su grandeza. Pero yo creo que esta ingrandesa se va a empezar a ver. También tocó corros y cumbias. Corros y cumbias, sí, claro. Boleros y baladas también, que todo. Bueno, una sorpresa también, gracias por tenernos aquí. Vamos a ver un video breve de Team Montaña interpretando música de José Barros. Que se acabe la bauta, que no me hierva, porque no me da la gana. Ay, por el tiempo, no me hierva, porque no me da la gana. Un niño fría, que no me da la gana. Qué cultura va a tener, si nació en los cardonares. Qué cultura va a tener, si nació en los cardonares. Para que se acabe la bauta, para que se acabe la bauta. Para que se acabe la bauta, por el tiempo, no me hierva, porque no me da la gana. Por el tiempo, no me hierva, porque no me da la gana. Sobre todo con las personas donde la fama, donde la muerte no las coge en la cúspide de su fama, pero que entran en una trayectoria importante. En el arte, a veces no me dicen ni siquiera una nota, ni siquiera radial a veces. Y te lo vimos, colegas, a veces nos damos cuenta, por referencias o cuando ya es demasiado tarde. Yo pienso que esta obra es muy bonita y felicitaciones a Manny. Un aplauso. Lo segundo, como dijo Manny, pues la familia de Renita es pequeña. Hay una hermana en Cali que fue una monja, que le dicen así la monja, que la traté de localizar hasta la última hora, pero no fue posible. La otra familia vive en Tampa, que son la hija, las nietas. Entonces, pues prácticamente aquí, alguien más cercano, pues la cercanía que yo tuve con ella fue que participé mucho tiempo, desde que yo era mi joven y trabajé con ella. Entonces. El hermanito mayor que le di. Casi. Era apenas un adolescente cuando conocí a Renita Vargas. Creo que fue la primera artista importante y de renombre con la que empecé mi carrera de músico profesional. En compañía de otro guitarrista llegamos a un ensayo una tarde en la ciudad de Curua. Ya Renita estaba allí, en esta casa del barrio Olvernia, llena de curiosos de todos los pelambres, aglutinados en las puertas y subidos en las ventanas. Jamás pensé en aquella tarde lejana por el delante de Agosto, que con Renita, al igual que con otros tantos artistas a quienes admiré desde niño, llegaría hasta lugares tan remotos y fuera de mi imaginación. Y es que con Renita tuve el honor de viajar a lo largo y ancho de nuestro país y del exterior, especialmente de los Estados Unidos. La última gira que ella hizo fue con sus maestros eternos, Quique Fernández, Carlos Montoya. Yo iba en la guitarra y los coros. Hicimos Atlanta, New York y Atlantixil. O que ocurrió allí, en esta ciudad, algo muy particular. Parece que fue un show programado última hora y, por supuesto, sin ninguna promoción, por lo que, lógicamente, la existencia fue muy escasa. Ya regreso hacia New York comentando lo ocurrido con el famélico público, dije yo, en bus. Mejor dicho, había más gente en el entierro de Abel que en este show. Al escuchar esto, Renita soltó una de sus sonoras carcajadas e increciendo cuando Quique, argentino y ateo confeso, inocentemente agregó ¿Y cuál la ve, Carlos? Esta fue la gota que derramó lágrimas a Montoya de Renita, quien no paró de reírse hasta que llegamos al hotel. Las giras con Renita eran siempre una fiesta, desde que salíamos de nuestro país hasta el regreso. Nos dejó muchas anécdotas y vivencias que la hacen un personaje inolvidable. Renita, cajita de música, sinfonía de risas, voz de carriñón, grave, recio, fuerte, ronga y de oro por más semanas, con millones de armónicos, multicolores, claros y diáfanos, como arroyo de primavera. Renita, sensible como nadie, como la gran artista que era, con un feeling, como decimos los músicos, envidiable por cualquier cantante, y que le brotaba a todos, cinta, cañería, desde lo más recóquitos de sus poros, no solo sus presentaciones, sino también los ensayos. Parecería una exageración, pero no. Recuerdo muy bien cuando repasábamos las canciones una por una, y de pronto ella misma decía, ahora viene la de la lágrima, con lo que se refería a mi huella de mi tobón, como le decía ella a la gran Graciela Arango de Tobón, con esa rara costumbre que solo tiene la mujer bayuna de llamar a las personas por su objetivo. No una vez que no cantara mi huella bella canción, y no terminara con la lágrima en el ojo, como también muy bayulamente lo decía. Renita, elegante, de canoquillo y de entejuela, como reina que también lo fue. Renita de cerdas vaporosas, como leía su gran amiga Pilar Castaño, esbelta, elegante y liviana. Renita de tacón de punta, zapatilla, en nuda, todo lo que cuero, como el tango famoso que a ella tanto le gustaba, el tango trenza. Tango al que tanto amó. Nos decía, me voy porque tengo clases de baile a las cinco, de tango. Clase con mi Juan, que aquí a lo que sí se llamaba el magnífico bailarín. Y se lleva con el entusiasmo el colegial en su primer día de clases. Renita sabía de tango y hablaba de él con la autoridad de sus 5.000 canciones, muchas de ellas tangos, que ella misma recién salió en el iPod, vació en uno de ellos con admirable dedicación y empeño. Sabía de tangos, te molero que se diga, de música colombiana en todos sus géneros, con la particularidad de conocer el nombre de los compositores y siempre tan es el crédito. Uno de los grandes de que ella sufriraba en haber conocido a propósito de compositores fue el gran Agustín Lara. Contaba una historia de las peripecias que vivió siendo muy joven para camuflarse con los riesgos de la época en un hotel de Cali hasta llegar al maestro. Hablaba de cómo cantó a segunda voz con él y contaba algo de una grabación que no recuerdo con exactitud. En la sala de su casa, aquí en Bogotá, nos probaba con orgullo una foto junto a Lara. Él de traje con corbata y saco negro con unas alitas encima del bolsillo, las cuales, según Renita, eran de piloto, eran alas de piloto, pues aseguraba con pasión que el mismo Lara había llegado a Colombia manejando su propio avión. Esto la afirmaba y reafirmaba muy a pesar de que le pusieran duda al maestro Alberto Pegui, graduado en Lara. Me recuerdo cantar a su cuadrito en alguno de los tantos viajes. Gracias. Gracias.